En la semana de la movilidad que comienza hoy, la Junta de Castilla y León hemos querido, con este gesto y esta compra de cuatro vehículos eléctricos, sumarnos a este evento que, como digo, empieza en el día de hoy. Vamos a ir intentando y contribuir a que haya menos emisiones de CO2 a la atmósfera, a que tengamos, en definitiva, contribuyamos a que no haya ese cambio climático, que es tan peligroso, y con esto contribuimos a la agenda europea, que habla de la reducción del 20% de emisiones, un 20% también de más fuentes de energías renovables, y en definitiva, creo que con esta pequeña contribución, pues estamos contribuyendo a todos los objetivos que tenemos ahora mismo para conseguir una Europa, como digo, menos contaminada. Son dos coches de marca Renault, dos coches eléctricos, y dos de Nissan, concretamente el Zoe, que es eléctrico total, y el Leaf, igual, ahí los han visto, y son dos coches que los vamos a usar en la administración autonómica para diversos servicios, servicios de llevar cosas, traer cosas, servicios de veterinarios, servicios de inspecciones de consumo, en definitiva, para uso de los empleados públicos. Y también vamos a hacer con ellos algo que es muy importante, en una estrategia que estamos trabajando de eficiencia energética, vamos a analizar el rendimiento que tienen estos coches, o sea, sus consumos, en definitiva, los ahorros que suponen también en combustibles fósiles, y lo que vamos a hacer también es estudiarlo para después, como digo, ir progresivamente cambiando la flota de la Junta de Castilla y León, sobre todo empezando por los coches más contaminantes, más antiguos. Y eso lo va a hacer el Eren, el Eren va a estudiar, además, para la sociedad, cómo funcionan estos coches y qué ahora lo suponen, y bueno, eso se va a hacer ya de manera inminente, con estos cuatro coches que se unen a otros que ya teníamos, eléctricos muy poquitos, y como digo, pues vamos a intentar que poco a poco, muy progresivamente, vayamos contribuyendo a tener más coches eléctricos, sobre todo dando ejemplo a la administración de que estos coches funcionan de maravilla, y no se oyen, no hacen ruido, y como saben ustedes, y además de eso, pues no tienen emisiones cero. ¿Y para cuándo vamos a ver a un consejero en un coche de estos? Pues mire, me han visto a mí montada, a mí lo único que no sé ahora mismo, como son automáticos, de cambio automático, y una no está muy acostumbrada, pues cualquier día, o sea, cualquier día nos vea un consejero montado en estos coches, yo creo que yo misma, vamos, no tengo ningún problema, siempre que aprenda a manejarlos. O sea que, para ellos se va a dar un curso en el Eren, van a dar unos cursos de formación, porque no es tan sencillo, para de conducción eficiente. Es decir, que tenemos que saber además, si te montas en un coche de estos, o se monta en un coche de estos, cómo se gasta menos, porque hay que saber optimizar también la energía. Entonces, bueno, cuando reciba el cursillo y demás, a ver si puedo montarme yo en un coche de estos, que la verdad son un aspecto extraordinario, yo no sé si se han fijado en el interior, pero tienen todo lo que tiene cualquier coche y más, en el sentido de que son coches que no hacen ruido y que son muy cómodos, por tanto, muy confortables para ir en ellos. ¿Por qué son muy poquitos los coches eléctricos que hay en la flota de la Junta? ¿Qué tanto por ciento pueden representarse? ¿Representan un tanto por ciento a nosotros? Pues muy poquito, ningún tanto por ciento. Vamos a ver, hemos hablado... No, no le voy a dar el tanto por ciento, porque estamos hablando ahora mismo de que teníamos solo tres coches eléctricos. Entonces, con estos cuatro, eléctricos puros. Luego hay algunos híbridos, pero eléctricos puros, tres. Y entonces lo que hacemos es duplicar el parque. Pero claro, esto sería, casi es ofensivo decirles que duplicamos el parque, pero lo estamos haciendo con la modesta cantidad de coches que compramos. Tengan en cuenta también que esta inversión inicial, pues al final no deja de ser dinero. Entonces vamos progresivamente cambiando los coches. La verdad que tenemos un parque de coches de servicio bastante viejo. Nada más son modelos muy antiguos que es necesario ir cambiando, pero como saben, pues todo está compasado con el presupuesto que tengamos. Y bueno, pues vamos poco a poco. La idea es que tengamos en un plazo, hasta el año 2020, pues a ver si podemos tener más de 100 coches cambiados. Pero esto es complicado. Yo creo que van a ser muchos. Ese es el objetivo. ¿Sobre cuántos consejeros? Pues ahora mismo están en la página web de la Junta los coches de la Junta y ahora no es el número exacto. Estamos hablando de que sí, hay muchos coches, pero algunos no pueden ser eléctricos. Por ejemplo, los coches forestales, que son todoterrenos, no los hay eléctricos. Que son la mayoría. La mayoría de coches de la Junta los usan los forestales o los médicos para sus desplazamientos, eso sí. Pero los de los forestales son todoterrenos o los de agricultura, que no pueden ser eléctricos. Entonces, bueno, vamos a empezar a cambiar los coches de servicio. Los que usan para los empleados, cuando tienen que salir varios a hacer cualquier cosa, pues van en un coche de este tipo. Eso es lo que tenemos pensado hacer. Pero, como digo, contribución modesta, pero al fin de cuentas contribución. A lo que es un objetivo que tenemos todos, que es que en el año 2020 haya menos emisiones de CO2 y además, si consiguiéramos que hubiera muchos más vehículos eléctricos, pues también aumentaríamos la demanda de electricidad. Y nosotros, como saben, pues somos una comunidad productora de electricidad, menos de lo que nos gustaría. Entonces, si tuviéramos más demanda, no solo aquí, sino en España, pues evidentemente podríamos poner a producir mucho más nuestras centrales térmicas, por ejemplo. Consejera, ¿la prórroga de los presupuestos es inevitable ya, teniendo en cuenta los tiempos con los que jugamos? No, todavía no. No, no, de hecho, saben que el plazo para presentar nosotros el presupuesto es hasta el 15 de octubre, pero después se pueden presentar también, después del 15 de octubre. O sea, nada te impide que se presente en el 30 de octubre o el... Ahí, si las Cortes corrieran mucho y pusieran unos plenos ajustados para que se aprobara un presupuesto antes del día 1 de enero, no tendría por qué haber prórroga, a pesar de haberlo presentado fuera de plazo. Claro, en estas condiciones, ahora mismo, con los datos que tenemos, no podríamos presentarlos en este momento. Pero eso no quiere decir que en un momento dado el gobierno de España le hagan los informes que proceda y nos den los datos que necesitamos, o acuerden, o hagan un acuerdo del Consejo de Ministros para que las comunidades y los ayuntamientos podamos hacer presupuestos. Pero eso es una cuestión que el gobierno lo estará analizando con los servicios jurídicos. Si un gobierno en funciones puede hacer esas, puede aprobar unos objetivos de déficit, puede aprobar y mandar a las Cortes un techo de gasto. Pero bueno, yo, como digo, nosotros seguimos trabajando en los presupuestos porque si no lo hacemos ya no los podemos presentar, ya sería inevitable la prórroga. Entonces seguimos trabajando, si en un momento dado esos datos que nos faltan jurídicamente los tenemos, pues podríamos hacer el presupuesto. Podría haber prórroga, si luego las Cortes antes del día 1 de enero no lo aprobaran, habría prórroga automática, pero a lo mejor en vez de haber prórroga por unos meses, habría prórroga por unos días, no pasa nada. O sea, nosotros lo que queremos es hacer presupuestos, eso que quede bien claro. Porque siempre, primero, porque la actividad económica y política de un gobierno están en los presupuestos, porque es la capacidad que tienes de decidir qué es lo que se va a hacer al año siguiente, políticamente, y por lo tanto nosotros lo que estamos deseando es hacer unos presupuestos. Pero si no podemos, pues no podemos hacer nada. Tendríamos que ir a una prórroga. Pero vamos, la intención y la voluntad es hacer unos presupuestos. Ahora mismo, que sepa yo, todavía no hay fecha fijada para la reunión, pero sí se ha solicitado esa reunión. Saben que el ministro de Guindos tiene muchos viajes al exterior para la defensa de los intereses de España. Y bueno, pues están buscando una fecha en la que puedan tanto el ministro como el presidente Herrera. Nos lo comunicarán en breve, pero hoy por hoy no hay fecha todavía fijada. Sí que sé que el propio presidente le ha dirigido una carta para defender una vez más los intereses de Castilla y León, de la minería de Castilla y León, en este caso del sector también de las térmicas, y que en esa carta le apremiaba tener esa reunión urgente. En cuanto pueda el ministro nos dará fecha. ¿Entre los temas estará también el futuro de Compostilla? Claro, sí, sí, vamos a ver. Es que el futuro de Compostilla es un futuro ligado al sector de la minería del carbón. Están claramente interrelacionados. Si el mayor cliente o el mejor cliente que tienen muchas de las minas de León y de Palencia, sobre todo de León, es Compostilla. Si no tienes ese cliente que te compra el carbón, no sé ya de qué estamos hablando. O sea, las minas no podrían continuar, no podrían continuar porque no tendrían ese cliente. Entonces, está todo muy interrelacionado. Es verdad que Endesa no nos ha dicho a nosotros, Junta de Castilla y León, que vaya a cerrar inevitablemente Compostilla en el año 2020. O sea, lo que ha dicho es que ahora mismo no hay una decisión adoptada y que, bueno, existen dificultades objetivas, entre otras cosas, porque está produciendo ahora mismo al 30% de su capacidad. Evidentemente, nosotros hemos mantenido contactos con Endesa casi de manera continua. El último ha sido antes de ayer, creo que hablé con el consejero delegado. Y, bueno, como digo, la decisión no está adoptada, pero nosotros tenemos que luchar, la Junta de Castilla y León, y reunirnos con el Ministerio para intentar que algunas de las cuestiones o de los obstáculos que ahora mismo ve Endesa, bueno, pues se puedan ir solventando de aquí a que adopten la decisión que sea. O sea, es muy importante el que el Gobierno de España sea sensible a los intereses de la minería y también de las eléctricas, que, como digo, están claramente relacionadas. ¿Y qué le parece ese dato de la deuda pública que conocimos ayer? ¿A Castilla y León, la de España? Sí, Castilla y León. Bueno, nosotros ahora mismo somos la séptima comunidad menos endeudada. Hemos pasado una crisis muy profunda. Tenemos cinco puntos por debajo de la media, casi cinco puntos, de la media del conjunto de comunidades autónomas. Estamos por debajo de la media, por lo tanto. Y, bueno, hemos hecho un uso prudente de la deuda pública. Nuestra deuda ha crecido, en términos interanuales, la mitad de lo que lo ha hecho la media española. O sea, bueno, es un dato, de todas maneras, de un trimestre. Posteriormente darán los datos de final de año, que son, al final, los importantes y donde se determina si has cumplido o no con los objetivos. Y yo lo único que les puedo decir es que Castilla y León nos endeudamos en lo que necesitamos. O sea, no más. Y que intentamos endeudarnos con unos tipos de interés lo más bajo posibles. Que, afortunadamente, aunque la deuda española se está disparando, es verdad que se está creciendo, pero los tipos de interés cada vez son más baratos. Y los intereses que pagamos por la deuda, tanto por la deuda española como por la deuda de Castilla y León, han bajado de manera importante. Los últimos presupuestos de la Junta de Castilla y León, la bajada en los intereses que pagábamos, son importantes. Los de presupuesto de 2016. No sé si estamos hablando de 75 millones menos y un porcentaje muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la deuda crece, los tipos de interés que se están pagando ahora son muy bajos. ¿Qué me parece? Bueno, pues que esto, si el PIB de España, el de Castilla y León, aumenta, como está previsto por los analistas y por los gobiernos, también el gobierno de España y el gobierno de Castilla y León, si la actividad económica va aumentando y, por tanto, el PIB, el PIB, nuestro ratio sobre PIB irá bajando. Eso es lo que espero en el futuro. Evidentemente, decir que vamos a amortizar deudas es imposible. Que vamos a decir mañana, en el año que viene vamos a tener menos deuda. No. Sobre PIB, sí. Si lo comparamos en relación al PIB, a lo mejor sí. Igual ocurre en España. Esa relación puede que vaya disminuyendo, que es lo que mide la Unión Europea, pero evidentemente no vamos a amortizar deuda pública porque seguimos estando en un procedimiento de déficit excesivo donde el objetivo de déficit se va reduciendo, pero seguimos teniendo déficit. No superávit. Entonces, es mi opinión, dentro de unos años, pues seguramente cuando ya se haya finalizado ese procedimiento de déficit excesivo, pues entonces podremos hablar de otra cosa. Pero hoy por hoy no va a haber amortización de deuda porque no hay superávit y por lo tanto habrá una rebaja del peso de la deuda sobre PIB si la economía sigue creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!